En el caso de Cáritas, el convenio de colaboración entre el Consejo y esta entidad de iniciativa social tiene como finalidad dar apoyo al servicio de comedor social en la ciudad. Un servicio que Cáritas presta a personas y familias en situación de emergencia social de especial vulnerabilidad. El Consejo destina 86.250 euros a este servicio. En la misma sesión se aprobó el convenio de colaboración entre el Consejo y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer a FAOR. En este caso, el Consejo concede una subvención de 22.219 euros a esta entidad. Por último, se aprobó el convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones de NICE, País Públicas, la FAMPA. El convenio tiene como finalidad apoyar el mantenimiento de servicios educativos complementarios de acogida temprana y comedores escolares en los centros de educación infantil y primaria del Consejo de Urense. Se destina a este convenio 95.108 euros.